Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a hablar sobre el aceite de menta, su eficacia contra la alopecia energética y cómo se compara contra el ninoxil. ¿Será el aceite de menta una alternativa eficaz y segura a ninoxil? Si quieres saber la respuesta a estos temas y si quieres llevarte alguna que otra sorpresa, quédate hasta el final. Tras haber recibido numerosos comentarios de diferentes usuarios pidiéndome que por favor hiciera un vídeo analizando la eficacia del aceite de menta contra la alopecia energética. Por fin ha llegado el momento de saber cuál es la eficacia de este compuesto y cómo se compara con ninoxil. La primera diferencia que vemos entre estos dos compuestos es que uno de ellos, ninoxil, ha sido probado por la FDA para tratar la alopecia energética, mientras que el otro compuesto, el aceite de menta, no. No obstante, una teoría muy popular y generalizada que circula por las redes, por diferentes foros, por YouTube y demás sitios, es que puesto que el aceite de menta es un vasodilatador como un ninoxil, podría tener efectos similares en la lucha contra la alopecia energética. Y aquí tenemos que parar, puesto que a día de hoy no sabemos cuáles son los mecanismos exactos por los que el ninoxil es efectivo haciendo quecer pelo. Por tanto, si alguna vez has escuchado a alguien decir que el ninoxil es efectivo en la lucha contra la alopecia energética porque es un vasodilatador, eso es mentira. Y bien esta persona te está mintiendo o bien no sabe de lo que está hablando. Y sí, alguno de vosotros me podría decir que ha leído estudios donde se dice que el ninoxil es efectivo en la lucha contra la alopecia energética porque es un vasodilatador. Como por ejemplo, este estudio donde se dice lo siguiente. El ninoxil actúa acortando la fase telógena y provocando que los folículos pilosos inactivos entren prematuramente en la fase anágena. El acortamiento de la fase telógena puede inducir el fluvio telógeno después del inicio del tratamiento con ninoxil. Además, el ninoxil prolonga la duración de la fase anágena. Por último, el aumento de la longitud y el diámetro del cabello es un efecto clínico de ninoxil. Los efectos iniciales de ninoxil ocurren después de aproximadamente 8 semanas de tratamiento y los efectos máximos ocurren después de 4 meses. El ninoxil parece actuar sobre los canales de potasio de los músculos lisos vasculares y los folículos pilosos, lo que puede inducir los siguientes efectos. Estimulación de la microcirculación cerca de los folículos pilosos al inducir la vasodilatación arteriolar que puede provocar el crecimiento del cabello. Inducción de la expresión del factor de crecimiento endotelial vascular que aumenta la vascularización alrededor de los folículos pilosos, contribuyendo así al crecimiento del cabello. Activación de la prostaglandina endotelial peróxido sintasa que estimula el crecimiento del cabello. Indivisión de los efectos de los andrógenos en los folículos pilosos sensibles a los andrógenos. Estimulación directa de los folículos pilosos. Ninoxil puede actuar como un factor de crecimiento epidérmico en las células de la matriz retrasando su envejecimiento, prolongando así la duración de la fase anágena a través de la activación de la vía beta-catenina. Por otro lado, se ha demostrado que el minoxil posee propiedades antifibróticas secundarias a su efecto sobre la síntesis de colágeno. Reconozco que este tipo de artículos pueden ser confusos y si además añadimos las campañas de marketing de las diferentes empresas que tratan de vender productos de minoxil, nuestra confusión podría crecer aún más y podríamos estar incluso seguros de que el motivo por el que minoxil es efectivo en la lucha contra la lopeza endogenética es porque es un vasodilatador. Veamos por ejemplo qué dice la página de Regaine acerca de los mecanismos de actuación de minoxil. Minoxil también actúa aumentando el suministro de sangre y nutrientes a los folículos pilosos lo que ayuda a fortalecer los cabellos existentes y los anima a crecer. Minoxil aumenta el flujo sanguíneo alrededor de los folículos. Como digo, todas estas informaciones pueden generar confusión en la gente y pueden crear la percepción errónea de que la ciencia dice que minoxil es efectivo en la lucha contra la lopeza endogenética porque es un vasodilatador. No obstante, una mentira dicha mil veces no deja de ser una mentira. Si la pregunta fuera, ¿es posible que minoxil sea efectivo en la lucha contra la lopeza endogenética por su efecto vasodilatador? La respuesta tendría que ser que sí, que es posible. Que es posible que uno de los motivos por los que minoxil es efectivo haciendo crecer pelo sea su efecto vasodilatador. No obstante, si cambiamos la pregunta y esta fuera algo así como por ejemplo ¿Es minoxil efectivo en la lucha contra la lopeza endogenética porque es un vasodilatador? La respuesta tendría que ser un dajeante no. A día de hoy no existe ningún tipo de evidencia de rigor que sugiera que el motivo principal por el que minoxil es efectivo en la lucha contra la lopeza endogenética y es efectivo haciendo crecer pelo sea por su efecto vasodilatador. Es más, es muy probable que existan diferentes mecanismos de actuación de minoxil que a día de hoy desconocemos por completo. Por tanto, su efecto vasodilatador no es ni mucho menos su único mecanismo de actuación y además a día de hoy no se puede decir que sea el motivo principal por el que minoxil es efectivo haciendo crecer pelo. Y lo más importante de todo, si tienes a la lopeza endogenética no te va a bastar con utilizar solamente minoxil puesto que este compuesto no tiene propiedades antiandógenas por lo que si tienes a la lopeza endogenética y solamente utilizas minoxil tu alopecia seguirá su curso, seguirá avanzando y seguirás perdiendo pelo. Hace tiempo hice un vídeo explicando cuál es la mejor medicación para cada tipo de alopecia y si todavía no lo has visto te lo dejaré por aquí. Veamos ahora qué dicen los estudios de rigor que han analizado la eficacia y la seguridad de minoxil en la lucha contra la lopeza endogenética. La solución tópica de minoxil al 2% estimula el crecimiento del cabello nuevo y ayuda a detener la caída del cabello en personas con la lopeza endogenética. Los resultados pueden ser variables y la experiencia histórica sugiere que en concentraciones más altas de minoxil tópico puede mejorar la eficacia. En la mayoría de estudios de rigor que analizan la eficacia de minoxil en la lucha contra la lopeza endogenética verás que se dicen cosas como por ejemplo que la lopeza endogenética es la más común de todas que afecta al 50% de hombres y mujeres pasados los 40 años. Verás que se dice que minoxil fue creado para tratar la lopeza endogenética cuando se descubrió que su compuesto activo genera hiperticosis. Esto es un crecimiento excesivo del cabello. Además verás que se dice que minoxil al 2% ha probado ser efectivo para hacer crecer pelo en pacientes con la lopeza endogenética. Pero lo que nunca vas a ver, es decir, que el motivo principal por el que minoxil es efectivo haciendo crecer pelo es por su efecto vasodidratador. Por cierto, si te estás preguntando cuál es la eficacia de las diferentes concentraciones de minoxil en la lucha contra la lopeza endogenética, hace tiempo subí un vídeo al respecto. Si todavía no lo has visto, te lo dejo por aquí. El motivo por el que te he contado todo esto es por suponer que el aceite de menta podría ser efectivo haciendo crecer pelo por su efecto vasodidratador. Es un error de bulto y supone ignorar por completo que a día de hoy no sabemos cuáles son todos los mecanismos de actuación de minoxil y también desconocemos cuál es el motivo principal por el que minoxil es efectivo haciendo crecer pelo. Pasemos ahora a analizar la evidencia científica detrás del aceite de menta. Este estudio de 2014 analizó los efectos del aceite de menta en 20 ratones. Este estudio utilizó aceite de menta certificado como aceite esencial 100% puro y natural por una organización de certificación de productos orgánicos y además utilizó aceite de jojoba. Las composiciones químicas de aceite de menta y aceite de jojoba utilizadas se enumeran en esta tabla. Además se utilizó la concentración de minoxil al 3%. En la siguiente imagen podemos ver la comparación del efecto del crecimiento del cabello en ratones. En esta imagen la harina continua representa al grupo que utilizó el aceite de menta y la harina discontinua con las rayas más largas representa al grupo que utilizó minoxil. Como vemos en este caso los ratones a los cuales les aplicaron el aceite de menta tuvieron un crecimiento del cabello superior a los ratones a los cuales les aplicaron el minoxil al 3%. En esta tabla podemos ver el cambio de espesor térmico en ratones y como vemos fue muy similar en ambos grupos. En esta otra imagen podemos ver el cambio del número de folículos en ratones y como vemos fue bastante similar tanto en el grupo de los ratones a los cuales se les aplicó el aceite de menta como en el grupo de los ratones a los cuales se les aplicó minoxil. Aquí podemos ver el cambio de la profundidad del folículo en ratones y de nuevo los resultados fueron bastante similares en ambos grupos. Y por último tenemos el cambio de expresión de la hormona IEGF1 en ratones el cual también fue bastante similar en ambos grupos. El aumento del peso corporal, la eficiencia alimentaria y el peso del grupo de minoxil fueron más altos que los otros grupos pero no mostraron diferencias significativas. Este estudio concluyó que el aceite de menta facilita el crecimiento del cabello al promover la conservación de la vascularización de la papila dérmica del cabello lo que puede contribuir a la inducción de la etapa anágera temprana. Además el aceite de menta estimuló eficazmente el crecimiento del cabello en un modelo animal a través de varios mecanismos y por lo tanto podría usarse como una medicina alternativa terapéutica o preventiva para la calidad del cabello en humanos. Como ves este estudio se realizó en ratones y es importante recordar que los efectos en animales y en humanos no siempre son los mismos. Además dentro de la jerarquía de la evidencia científica los estudios en animales y los estudios in vitro están solamente por encima de los informes de casos, las anécdotas y los manuscritos. Por tanto el valor de este tipo de estudios es muy bajo. Y ya está, no tenemos más estudios que analicen la eficacia del aceite de menta en el crecimiento del cabello. No tenemos estudios realizados en humanos. No tenemos estudios que analicen la eficacia del aceite de menta en personas con alopecia endogenética. Por tanto no podemos recomendar de ninguna forma este compuesto en la lucha contra la alopecia endogenética porque no sabemos cuál es su efecto. No se ha analizado nunca. Y evidentemente por todo lo que hemos visto en este vídeo el aceite de menta no puede considerarse como un sustituto a minoxil. Además debes saber que si dejas de usar minoxil perderás todo lo ganado. Si quieres saber cuál es la mejor medicación para luchar contra la alopecia endogenética haz clic aquí. Y si quieres conocer diferentes alternativas naturales que han demostrado ser efectivas en la lucha contra la alopecia endogenética haz clic aquí. Para ver más vídeos como este suscríbete al canal aquí. Chau! Chau!